El responsable santo blanco, los que la vi morís Al sonar mi tambor, ya me di cuenta Al sonar mi tambor, ya me di cuenta Que soy tamborilero, con experiencia Que soy tamborilero, con experiencia Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goces, linda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goces, linda muchacha Música Con mi rico tumbao, estarás gozando Con mi rico tumbao, estarás gozando Y con un trago de ron, estarás vibrando Y con un trago de ron, estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goces, linda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goces, linda muchacha Música 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 Dios que la vi morís Música Música Música